Uno de los municipios granmenses reconocido por sus resultados en la emulación por el día de la rebeldía nacional que recibió la condición de destacado de manos del primer secretario del partido en Granma, Federico Hernández Hernández fue el serrano territorio de Guisa. El dirigente partidista reconoció los avances en el orden sociopolítico, económico y agroforestal donde destacan las producciones agropecuarias con énfasis en el desarrollo de la caficultura. Realmente Guisa es un municipio que tiene mucha potencialidad, sobre todo en renglones de la agricultura que es al ministerio al cual nosotros pertenecemos y trabajamos y sobre el cual tenemos muchas cosas que hacer sobre todo en la actividad agroforestal que es la misión, el objeto de nosotros como tal ofrecer alternativas, ofrecer resultados científico-técnicos para su introducción en la actividad del café, en la actividad del cacao en la actividad forestal y de forma general en el desarrollo sostenible de cultivos agrícolas en la precordillera y en la montaña propiamente dicho. Estamos trabajando para mayores resultados, lograr mantener a Guisa siempre entre los municipios mejores de la provincia y trabajar con toda la dedicación para el pueblo. En toda Granma se celebra el advenimiento del 67 aniversario de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Primer paso estratégico en la nueva concepción de lucha y en el despertar de la conciencia política del pueblo cubano. Elena Lienz, en directo.